Bienvenido al Corte Informativo de CRT Informa. Inspectores de Salubridad de China visitarán el Consejo Regulador del Tequila para continuar el proceso de apertura hacia la bebida mexicana. La próxima visita de AXIC, de los funcionarios de gobierno chino, es para dar seguimiento a las relaciones que se han mantenido a partir de la visita del presidente chino y de una visita anterior del licenciado Enrique Peña Nieto a un foro económico en Boao, China. Y es también para dar seguimiento a la apertura, a la reciente apertura que se ha dado sobre la liberación o restricciones de niveles de metanol en el tequila 100% agave, así como para ver y dar seguimiento a una solicitud que hemos presentado ante esa dependencia para registrar la denominación de origen tequila. Lo que se tiene como registro es la marca de certificación. En algunos países se registra como marca de certificación, en algunos otros como denominación de origen. Y en este caso en China se puede registrar estas dos figuras jurídicas. Acceso a materias primas en el extranjero es una de las ventajas que pueden aprovechar los microexportadores en el comercio internacional. ¿Por qué internacionalizar a las pequeñas y medianas empresas? Diríamos varias cosas. Lo primero de ellos es estableceríamos las ventajas que han proporcionado a partir de esta inmersión. La primera de ellas es de que nos da la oportunidad de trabajar con insumos del extranjero. Es decir, accesar a insumos del extranjero para bajar los costos de producción pues es una alternativa bastante viable. Otra de las ventajas que hemos visto es la generación de empleos. Sin duda alguna es una reactivación económica la posibilidad de permanecer en mercados internacionales. Y otra de las que yo haría énfasis es le bajas la temperatura al negocio. Es decir, elimina riesgos. Las bebidas preparadas con y al tequila como los licores, cocteles y cremas van en aumento. Los productos de la norma 049 se clasifican en cuatro categorías que están bebidas alcohólicas preparadas con tequila, licores, cremas y cocteles. En el 2010 la producción era aproximadamente 5 millones y medio y para el año 2012 se incrementó más del 100% llegando a la producción a casi 12 millones y medio. En el 2008 contamos con 38 empresas certificadas. Actualmente ya contamos, en lo que va del 2013, tenemos 64 empresas certificadas para bebidas alcohólicas preparadas con tequila. Y el comportamiento ha sido aproximadamente de un 10.8% el incremento anual. El ingeniero Gustavo Camarillo participó en el programa Campo Abierto de CRTV con recomendaciones para los agricultores de agave. Una vez que ya tenemos el terreno listo para su preparación, se mete la caterpila con subsuelos de 50 a 60 centímetros. Tenemos cuatro medidas que son de 9 centímetros, 10 centímetros, 12 centímetros y 14 centímetros. Una persona va suministrando el hijuelo a la mesa y tres personas van seleccionando. Ya una vez que vimos cómo está la pendiente, se tira un hilo guía. Para de ahí posterior tirar a 3 metros y medio, el siguiente hilo ya sea para arriba o para abajo. Y con esta actividad que estamos haciendo de ver la pendiente y tirar un hilo guía, evitamos en un año que se nos vaya el suelo por erosión. Entonces vamos a establecer la primera planta, por favor, Chilo. Se hace el orificio tratando de que quede la planta tapada. Si tú la dejas aquí en el suelo, en cuanto la tapes, sin llegar a tapar el cogollo porque la ahogas. Para tener éxito en el cultivo del agave es importante los 100 aspectos. Tomar en cuenta pH del suelo. Hacer un análisis del suelo antes de comenzar para saber qué es lo que ocupa, qué necesita el suelo. Que sea un subsuelo profundo. El rastreo para mejor manejo de este mismo. Checar las pendientes. Los trazos, sumamente importante, que sea un hilo guía sano. Y por último, el establecimiento de esta. Esta y otras noticias las puedes consultar en CRT en TV.com, la televisión del Consejo Regulador del Tequila y de las denominaciones de origen. También nos puedes seguir a través de Twitter, arroba CRTquila y en Facebook.com, diagonal CRTquila. Tus comentarios son importantes. Te invitamos a suscribirte a este canal.